Dejamos lo que es ya miembro inferior y vamos a las consideraciones con respecto a lo que es la anatomía articular. La clasificación de las articulaciones tiene tipos y esta puede ser según estructura y según grado de movilidad. Si hablamos de la segunda estructura, las articulaciones pueden ser sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. Según el grado de movilidad, los tipos pueden ser así. Diartrósica, articulación que se mueve bastante. Anfiartrósica, articulación que tiene un movimiento limitado. Sinartrósica, articulación que no se mueve. Y vean, estas se corresponden con sinovial, cartilaginosa y fibrosa. Estos tipos se van a subdividir en géneros. ¿Cuáles son esos géneros? Los géneros de la articulación sinovial diartrósica. La primera, género en artrosis o esférica. ¿Qué cosa es? Por un lado, un hueso tiene forma de esfera y por el otro lado, forma de cavidad. ¿Dónde encuentro esa característica entre dos huesos? Hombro y cadera. Una articulación en artrósica tiene todos los movimientos. Por ejemplo, en el caso del hombro, flexión, extensión. Abeducción, aducción. Rotación interna, rotación externa. Y la combinación de todo, todo eso se llama circunducción. Segundo, cóndiloartrosis o elipsoidea. Articulación radiocarpiana. ¿Qué cosa hace? Flexión, extensión. Abeducción, aducción. Trocleartrosis angular o guínglimo. Por ejemplo, la troclea del húmero con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. ¿Qué me permite hacer esto? Flexión y extensión nada más. ¿Dónde encuentro también articulaciones trocleares? Aquí, en los dedos. Articulaciones interfalángicas. Solamente hacen flexión y extensión. Cilindroidea, trocoide o pivot. Este género articular habla de dos huesos. Uno que tiene forma de cilindro y el otro que tiene forma de cavidad. ¿Dónde los encuentro? Cúbito con radio. Y recuerden que esta articulación trocoide, ¿qué me permite hacer? Los movimientos de pronación y supinación. Articulación de género artroidea plana. Los dos huesos tienen superficies aplanadas. Cuyo único movimiento, ¿cuál es? Movimiento de deslizamiento. Por ejemplo, los huesitos del carpo entre sí. Encaje recíproco o silla de montar. ¿Cuál era el ejemplo más clásico? Y en la mano, trapecio con primer metacarpiano. ¿Para qué? Para hacer este movimiento que se llama el movimiento de oposición o pinza digital. Todos ellos, géneros de las sinoviales. Géneros de las cartilaginosas. Solo dos. Primaria y secundaria. Cartilaginosa primaria, ¿qué cosa es? Es el cartílago de crecimiento. Recuerden que completada a cierta edad, el paciente, ese cartílago se va a osificar y ya el hueso ya no va a crecer. Más en longitud, en extensión. Y va a completar su estatura final a la cual ya estaba predispuesto. Ese cartílago de crecimiento se considera durante su existencia como una articulación llamada cartilaginosa primaria. En cambio, cuando yo tengo dos huesos unidos por un disco de fibro cartílago, ¿eso cómo se llama? Se llama sínfisis. ¿Cuál es la sínfisis más conocida que ustedes recuerdan? Sínfisis y el pubis, ¿no? Pubis, pubis y cartílago en medio. ¿Qué otras sínfisis existen? Las vértebras. Cuerpo vertebral de un lado, cuerpo vertebral del otro lado, disco intervertebral en medio. Esa articulación también es una sínfisis. Finalmente, el género de las fibrosas. Suturas. Por ejemplo, sutura coronal, sagital, amdoidea que existe en el cráneo. Luego viene la gónfosis. ¿Qué cosa es la gónfosis? Articulación alveolodentaria. ¿Entre quién? Mandíbula maxilar con las piezas dentarias que están ahí. Sindesmosis. Habla de dos huesos que están unidos por una banda de tejido fibroso. Por ejemplo, membrana interocea en el antebrazo, membrana interocea en la pierna. ¿Para qué? Para que los dos huesos puedan rotar o girar en ambas direcciones. Géneros articulares. Recuerden que también pueden tener planos. Las articulaciones tienen monoaxiales, por ejemplo, una troclear. Pueden ser biaxiales, por ejemplo, una condilia. O pueden ser poliaxiales, si tiene tres ejes de movimiento, como las en artrosis. ¿Cómo se denomina la interconexión por cartílago entre dos huesos? Es decir, dos huesos están unidos por un disco de fibrocartílago interior. ¿Cómo se llama ese género articular? Esa es una sínfisis, como la sínfisis del pubis, como las vértebras. Comenzamos a ver algunas de las articulaciones más características que existen en el miembro superior e inferior. Articulación glenohumeral, tipo sinovial, género en artrosis. Articulación húmerocubital, por un lado, húmeroconcúbito, tipo sinovial, género troclear. Articulación húmeroradial, tipo sinovial, género condilia. Articulaciones entre cúbito y radio, tanto proximal como distal, son tipos sinoviales, género trocoides. Articulación radiocarpiana, por arriba el radio, por abajo escafoides semilunar del carpo. Tipo sinovial, género condiloartrosis. Articulaciones en el carpo. Primera fila entre sí, es decir, escafoides con semilunar, semilunar con piramidal, piramidal con pisiforme. Todos ellos sinovial artrodia. Trapecio con trapezoide, trapezoide con hueso grande, hueso grande con ganchoso. También tipo sinovial y género artrodia. Pero existe un tercer tipo, una tercera línea articular, que está entre las dos filas del carpo, la proximal y la distal. ¿Cómo se llama eso? Se llama articulación mediocarpiana. Mediocarpiana externa, ¿entre quién? Entre escafoides, trapecio y trapezoide. Tipo sinovial, género artrodia. Y la otra, entre escafoides semilunar y piramidal por arriba, hueso grande y ganchoso por abajo. Tipo sinovial, género condilia o elipsoidea. Pasamos a esta pregunta. Y a decir verdad, la primera vez que vi esta pregunta, y para tener que hacer revisiones de este tipo, para resolver los bancos y demás, si querían hacerte la vida complicada al ponerte una articulación, le dieron al clavo poniendo esta pregunta. Porque de todas las articulaciones, esta es una de las más rebuscadas que pudieron haber encontrado. Realmente para que nadie saque el puntaje perfecto. Nos están diciendo, el tipo de articulación mediocarpiana interna, ¿cuál es? Mediocarpiana interna, ¿entre quién está? Escafoides, semilunar y piramidal por arriba, y por abajo, hueso grande y ganchoso. ¿Qué tipo es? Es tipo sinovial, género condilia o género elipsoidea. Es decir, es la más rebuscada que pudieron haber encontrado o buscado para hacer una pregunta de este tipo. Carpo metacarpianas, recuerden lo que ya habíamos dicho. Primer metacarpiano con trapecio, tipo sinovial encaje recíproco. Y a partir de ahí, la segunda fila del carpo con los segundos, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, tipo sinovial género artrodia. Articulaciones metacarpofalángicas, tipo sinoviales, género condilias. Y las articulaciones interfalángicas, miren, polea y cavidad, tipo sinovial género artrodia. Perdón, género troclear. Seguimos avanzando con lo que es articulaciones. Y vean, dice, en el hombro se consideran cinco articulaciones de las cuales tres tienen características propias de una articulación. Cuando dice características propias de una articulación, hueso con hueso. En cambio, existen dos articulaciones denominadas funcionales. En la cual, pues, no hay conexión hueso con hueso, sino pueden estar incluidas bursas y hasta músculos. Comienzan a decirme algunas de ellas, ¿no? Acromio clavicular, hueso con hueso, esterno clavicular, hueso con hueso, glenohumeral también. Burso subacromio deltoidea. Esta es una articulación funcional y me están pidiendo cuál es la última. ¿Cuál es la última articulación funcional que yo encuentro en el hombro? Miramos las alternativas. Corredera bicipital, larga, corta, no lo es. Corredera suprespinoso, menos es. El manguito de los rotadores, nada tiene que ver por acá. Más bien es el espacio o la articulación escapula torácica. Y obviamente siempre es mejor una fotito que verlo en letras, ¿no? Miren ustedes acá. Ahí está. Articulaciones que tiene el hombro. La primera, esterno clavicular, hueso con hueso. Acromio clavicular, hueso con hueso. Glenohumeral, hueso con hueso. Ahí están las tres articulaciones típicas que tiene el hombro. ¿Cuáles son las articulaciones funcionales? La primera, la bursa subacromio-deltoidea. Y la otra es la escápula humeral. Miren ustedes. El espacio que se forma entre la escápula y la caja torácica y que está unido por músculos, permite la rotación del miembro superior y también la adherencia hacia la caja torácica. Y esto funcionalmente también es considerado como una articulación. Y es lo que nos han cuestionado hace un momento. Vean ustedes. Aquí estamos comparando qué cosa. Por un lado, la articulación del hombro. Glenohumeral, cavidad glenoidea por parte de la escápula versus la cabeza del húmero. Y acá vemos el acetábulo y la cabeza del fémur. Miren. Los dos tienen el mismo tipo de articulación que es sinovial y tienen el mismo género. ¿Cuál es ese género? Enartrosis. Pero ahora quiero que ustedes vean la figura. Solo miren la figura que está ahí. ¿Las dos enartrosis son exactamente iguales? ¿Esfera con cavidad es exactamente igual? No. Miren ustedes la articulación de la cadera. El acetábulo es sumamente profundo. Y prácticamente se encuentra envolviendo o englobando o empuñando, como algunos dicen, toda la cabeza femoral. En cambio, miren qué pasa en el lado del húmero. ¿La cabeza del húmero es rodeada completamente por la cavidad glenoidea? No. ¿Esto qué quiere decir? Que anatómicamente esta articulación es relativamente inestable. Esta articulación, si no tuviera algún medio de fijación, ¿qué pasaría? Se estuviera luxando a cada rato. En cambio, acá no. Acá miren por la forma que tiene, acá hay mayor estabilidad. Segunda característica. En la cadera hay un ligamento que une cabeza de fémur con acetábulo. Y ese ligamento se llama ligamento redondo de cabeza femoral. En cambio, en el hombro, aquí no hay ningún ligamento que esté uniendo estos dos relieves óseos. ¿Qué más? Si anatómicamente esta articulación parece media inestable, entonces, ¿quién es el responsable de hacer que la articulación del hombro no se pare luxando a cada rato? El responsable es el manguito rotador. Si a mí me dicen, ¿cuál es el principal medio de fijación y sostén que tiene el hombro? Manguito rotador. En cambio, ¿cuál es el principal medio de fijación y sostén para la articulación de la cadera? Son los ligamentos extraarticulares que vamos a ver a continuación. Miramos esta pregunta y dice, ¿cuál de los siguientes enunciados en los que se compara hombro y cadera es verdadero? Están pidiendo la verdadera. Dice, cada articulación tiene un ligamento intraarticular muy fuerte que constituye el soporte de la misma. ¿Verdadero o falso? Falso, porque el ligamento solo existe en dónde? En la cadera, en el hombro no hay ligamento intraarticular. ¿El acetábulo envuelve o empuña la cabeza del fémur? Cierto. La cavidad glenoidea no empuña, no envuelve la cabeza del húmero. ¿Cierto? Totalmente cierto, como lo hemos visto en la figura. Y esa es la respuesta. El manguito rotador se mezcla con la cápsula de la articulación del hombro. Falso. Porque el manguito rotador se va al hueso, no a la cápsula. Luego dice, los ligamentos extraarticulares constituyen el principal soporte de cada articulación. Falso. ¿Cuál es el principal medio de fijación y sostén del hombro? Manguito rotador. ¿Cuál es el principal medio de fijación y sostén de la cadera? Ahí sí son los ligamentos extraarticulares. Aquí la pregunta dice, no, en los dos son los ligamentos extraarticulares. Es falso. Porque arriba, en el hombro, es el manguito rotador. Precisamente acá están los ligamentos extraarticulares que fijan la cadera. Y que constituyen su principal medio de fijación. ¿Cuáles son? Ligamento iliofemoral. Este ligamento es el más grande de todos y limita la extensión de la cadera. Le pone un tope, una traba. ¿Para qué? Para que la cabeza del fémur no se salga del acetábulo. El ligamento isquiofemoral limita la excesiva rotación interna de la cadera y evita la luxación. Ligamento pubofemoral también soporta la cadera y limita la excesiva abeducción de la cadera para evitar las luxaciones. Iliofemoral limita la extensión. Isquiofemoral limita la rotación medial. Pubofemoral limita la abeducción de la cadera. Los tres principales elementos de fijación de la cadera. Pregunta en relación a ello. Dice, el ligamento isquiofemoral se tensa más cuando el fémur hace qué movimiento. Te está diciendo qué movimiento es el que limita este ligamento. Eso es lo que te está pidiendo. Si fuera iliofemoral sería extensión. Si fuera pubofemoral sería abeducción. Pero acá me están pidiendo el isquiofemoral. ¿Qué ligamento es el que limita? Es la rotación medial de la cadera. Precisamente acá tenemos algo de cadera. Vamos a hablar de ello. Y la pregunta siguiente para pasar a un pequeño receso. Miren ustedes, acá está el acetábulo. Acá está la cabeza del fémur. Aquí está la cabeza del fémur. Y este es el ligamento intraarticular al cual se hizo referencia. Ligamento redondo de la cabeza femoral. Y miren, ¿qué cosa tiene el ligamento redondo en su interior? Una arteria. La arteria del ligamento redondo. Que si bien la figura es muy típica y te lo señala que se está introduciendo a la cabeza femoral. Esa arteria no es el principal elemento de irrigación de la cabeza femoral. ¿Qué quiere decir? Yo puedo cortar el ligamento redondo y la cabeza del fémur no se va a necrosar. Porque hay otra arteria, hay otro vaso que sí es su principal fuente de irrigación. Me voy hacia acá nuevamente. Veo aquí el acetábulo, aquí está la cabeza del fémur, cuello del fémur, trocánter mayor. Y acá miren, puedo ver esta arteria que se llama la arteria femoral profunda. De la femoral profunda salen las dos circunflejas. Circunfleja femoral medial y circunfleja femoral lateral. La circunfleja femoral lateral, ¿qué hace? Irriga trocánter mayor. En cambio, la circunfleja femoral medial emite ramificaciones para el cuello y la cabeza del fémur. Por lo tanto, la principal arteria que irriga la cabeza del fémur, ¿cuál es? La circunfleja femoral medial. ¿Y qué debo recordar con respecto a esto para una aplicación clínica? Si un paciente sufre una fractura a nivel de la cadera y esta fractura compromete el cuello del fémur, ¿qué va a suceder? Esa fractura puede a su vez comprometer las ramas que salen de la circunfleja femoral medial. ¿Y qué va a pasar si estas arterias se obstruyen, son seccionadas y no le llega irrigación al cuello y cabeza del fémur? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería el resultado de esa complicación? Necrosis avascular de la cabeza femoral. Por eso que cuando se fractura la cadera es diferente que se fracture en el cuello que es diferente que se fracture en el trocánter. Si se fracture en el trocánter la irrigación de la cabeza no se afecta. Pero si se fractura en el cuello se puede necrosar la cabeza femoral. Y aquí también la diferencia en tratamientos en el caso de los traumatólogos. ¿Qué pasa si se fracture el cuello y se necrosa la cabeza femoral? ¿Qué incluiría la cirugía para estos pacientes? ¿Solo inmovilizarlo, ponerle su yeso, su clavito por ahí? No. ¿Por qué? Porque la cabeza está necrosada, no se va a consolidar. En esos casos, ¿qué hacen los traumatólogos? Le ponen una prótesis, ¿no? Le sacan la cabeza, le sacan el cuello y le ponen una prótesis artificial a ese nivel. Y de esa manera reemplazan todo lo que es la región de la cadera. Y miren, acá tenemos una pregunta en relación a ello, ¿no? Dice, en las fracturas de cadera intracapsular, y nos ponen todavía resaltado, a nivel del cuello del fémur. Y es desplazada, ¿qué consecuencias pudieron ocurrir? Dice, uno, ruptura de la arteria del ligamento teres. Nada que ver porque la arteria está dentro del acetábulo y la fractura ha sido en el cuello, no va a producir ningún problema. Produce ruptura de la cápsula articular, tampoco tiene que ver. Produce la ruptura de la, o produce necrosis abascular del trocante el mayor, nada que ver, porque la arteria que está ahí no se compromete. Ruptura de la arteria femoral profunda, la arteria femoral profunda está muy lejos del hueso, hay muchos planos musculares entre los dos, y por más que se fracture, no va a haber traumatismo vascular y se pueda romper esa arteria. Pero en cambio, si se fractura el cuello del fémur, se comprometen las ramas de la circunfleja femoral medial. Y esto, ¿qué va a conllevar? Va a conllevar a que nuestro paciente desarrolle la necrosis abascular de la cabeza femoral, muy asociada a la parte de traumatología. Y aquí solo para complementar, dos diapositivas más y nos vamos al descanso. Dice, la rodilla, una articulación compleja, está constituida por los cóndilos femorales, la rótula y los cóndilos o tuberosidades tibiales, presenta dos tipos de ligamentos, intraarticulares y extraarticulares. Los extraarticulares son los colaterales, colateral peroneo y colateral tibial. Los intraarticulares, ¿cuáles son? Los ligamentos cruzados. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, aparte de que están dentro y fuera de la articulación? Los extraarticulares, colateral peroneo y colateral tibial, limitan los movimientos laterales de la rodilla, adentro y afuera. En cambio, los ligamentos cruzados van a limitar los movimientos de la rodilla en sentido antero-posterior, para limitar la hiperextensión y limitar la hiperflexión de la rodilla. En el interior de la rodilla, específicamente adherido a las tuberosidades tibiales, encontramos los meniscos. Menisco interno que tiene forma de letra C y menisco externo que tiene forma de círculo o de letra O. Estos están fijados o adheridos a la tibia y sobre ellos es lo que se apoya los cóndilos del fémur y es ahí donde hacen el movimiento de rotación. Algo con respecto a la articulación de la rodilla, dice, permite flexionar y extender la pierna, ¿cierto? Así como girar la pierna en flexión-extensión, permite hacer la flexo-extensión, sí, pero no la rotación de la pierna. Tiene cápsula articular cuyas porciones fibrosa y sinovial son coextensivas, falso, cada una está de manera independiente. Recibe soporte antero-posterior, adelante y atrás, por los ligamentos intraarticulares, ¿cómo se le llamaba a los ligamentos intraarticulares? Ligamentos cruzados, totalmente correcto. Soporte medio-lateral a los costados por los ligamentos extraarticulares, colateral peroneo y colateral tibial, también correcto. Contiene un menisco medial y lateral que se adhieren con firmeza a los cóndilos femorales, ¿verdadero o falso? ¿Los meniscos a quién se pegan? ¿A la tibia o al fémur? Los meniscos están adheridos a la tibia. Los cóndilos de fémur se apoyan sobre los meniscos y giran sobre él. Acá dice que están pegados al fémur, totalmente falso. ¿Cuál es la única correcta? La única correcta es esta, la alternativa C. Dice, ¿cuál es la articulación sinovial más grande del organismo? Precisamente es la rodilla de la cual hemos hecho referencia. Y ahí paramos un ratito para hacer un descanso y luego continuamos con el resto de los temas que tenemos para hoy. Bueno, continuamos viendo los temas que tenemos para hoy. Dentro de las articulaciones del miembro inferior, miren acá tenemos otra que es la tibio-peroneo-astracalina, también llamada articulación del tobillo o mortaja maleolar, la cual es de tipo sinovial y de género troclear o troclearartrosis, la cual solo hace movimientos de flexión y extensión. A nivel del pie, y específicamente en los huesos del tarso, existe una articulación llamada medio-tarsiana o articulación de chopard, la cual está constituida por dos porciones, una la que está entre el astrágalo y el escafoides, y otra la que está entre el calcaño cuboides. La que está en astrágalo y escafoides, tipo sinovial, género esférica, y la que está en calcaño y cuboides, tipo sinovial y de género en caja en recíproco. ¿Por qué se menciona esta articulación? Porque en traumatología hay una amputación, llamada amputación de chopard, y precisamente pasa por esta línea articular. Muy diferente de esta otra articulación, la articulación tarso-metatarsiana, también llamada articulación de lisfrán, que son de tipo sinovial y género artrodia, que también es otro plano a través del cual se puede hacer una amputación en el pie o amputación de lisfrán, muy utilizado en traumatología. Precisamente, acá dice, la articulación de lisfrán corresponde a qué género. Primero, la articulación de lisfrán es la que se da entre los huesos del tarso y los metatarsianos, y siempre va a ser de tipo sinovial y también de género artrodia, artrodia, que es la respuesta a la cual corresponde. Con eso nosotros...